Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La piel está lavando y tendiendo en el romero los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Yo he visto ponerse un armentro en flor, canta que te canta, canta ruiseño. Lo vi florecer al amanecer, alegra los ojos del niño Manuel. ¡Gracias! 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 Si mi hija le regalarán Toca la zapomba, menea el carrizo Y a la pantereta, dale sin fara Por el de la vida, amor y chorizo Que mañana es bajo de la Navidad Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer